Música Buenas noches de nuevo, seguimos aquí en Punto de Vista con Francisco Andréu, el secretario provincial de UGT con el que estamos repasando en clave laboral el presente y el futuro de la provincia de Cádiz, lo que se ha aprendido también después de la crisis y los defectos que tiene el mercado laboral en la provincia de Cádiz. Actualmente, Francisco Andréu, el que quería preguntar por el convenio colectivo de pequeñas y medianas empresas del metal de la provincia de Cádiz, un convenio que se ha negociado prácticamente, no vamos a decir en secreto, pero sí con mucha tranquilidad entre las partes, los sindicatos no han recurrido tampoco a la protesta en demasiadas ocasiones y han guardado bien las formas hasta que culminara la negociación. ¿Ha merecido la pena ese esfuerzo? Hombre, yo creo que sí, pero bueno, que se ha negociado sin tensiones, de manera, te garantizo que eso es de cara a la galería. En la mesa negociadora ha habido muchísimas tensiones, no ha sido un convenio fácil de negociar, las partes, los negociadores se han dejado la piel y es verdad que para nosotros la protesta es la última medida cuando se agota el diálogo y no hay posibilidad de llegar a ningún tipo de acuerdo. Y aquí se ha hecho un esfuerzo por llegar a un acuerdo con unas subidas sensatas, con medidas, van entre el 1,7% hasta el 2,2%, pero eso sí, con una cláusula de revisión en este caso, que el exceso que tengan los precios sobre ese 1,7% será recuperado al final de año. Eso da cierta garantía de no perder poder adquisitivo. Ha sido un convenio importante en el que las partes han hecho un esfuerzo por darle estabilidad a un sector que es verdad que tiene unas condiciones buenas, pero no son condiciones regaladas ni obtenidas porque hayan llovido del cielo, son unas condiciones que se han conseguido durante muchos años a base de negociar convenios y en algunos casos con periodos de huelgas que han llegado, recuerdo, hasta 28 días de huelga que llegaron a estar en ese sector en otro convenio. Entonces, es un convenio que da cobertura a muchísimas actividades en nuestra provincia y que de alguna forma le da estabilidad al sector. Entonces, hay que quitarse el sombrero con los compañeros, sobre todo porque no ha trascendido, porque sí que ha habido, yo sé que ha habido tensiones internamente y bueno, y está bien que de alguna manera se resuelva sin que trasciendan las tensiones, pero que no ha sido fácil, no ha sido un camino de rosa. Ahora que me hacía esta reflexión de que, bueno, que son derechos laborales ganados durante el peso de muchos años, que no son condiciones llovidas del cielo, si es verdad que hay una cierta creencia en gran parte del empresariado y de la sociedad gaditana de que aquí hay muy buenos convenios colectivos y de que los trabajadores aquí piden mucho, que quizás por eso no vengan tantas empresas. ¿Es verdad o eso es un mito? Eso es un mito. Nosotros tenemos una negociación colectiva que es digna de analizar porque, como todo en Cádiz, Cádiz es único. Nosotros se dan las circunstancias, hay convenios muy dispares, muy dispares. Nosotros tenemos convenios que sí que son buenos, que se han negociado a base de, bueno, pues de mucho esfuerzo. Otros convenios, hablamos del de hostelería, que lo comparas con otras provincias, es verdad que Málaga, por ejemplo, tiene todo lo que es la Costa del Sol y muchos años de ventaja con respecto a Cádiz. Granada también está por encima, no tenemos tantos convenios. Lo que sí tenemos es una negociación colectiva muy atomizada. Y te pongo un ejemplo. Mientras que en Huelva o en Málaga hay un único convenio de comercio, aquí tenemos más de ocho convenios de comercio distintos, pero luego a su vez tenemos más actividades sin regular por ningún convenio. Y eso debilita, debilita a la hora de que hay empresas, convenios de comercio de alimentación, pues tenemos dificultades ahora para conseguir trabajadores porque, como se han potenciado los convenios de empresa por parte de la reforma laboral, la inmensa mayoría de cadenas han ido a sus convenios propios de empresa y lo que han dejado son los pequeñas tiendecitas y demás. Entonces hay que hacer un esfuerzo por unificar convenios, por hacer unidades de negociación, porque no podemos olvidar que el convenio tiene un costo que es asumido única y exclusivamente por los sindicatos que participamos en las mesas negociadoras en las que nosotros desplazamos a nuestros delegados. Para negociar el convenio de hostelería nosotros desplazamos a nuestros delegados de hostelería de toda la provincia. Hoteles del campo de Gibraltar, Alcaidesa, que vienen y que nos sentamos a hacer la plataforma, a unificar plataformas, que tenemos 20, 30 reuniones, movilizaciones, manifestaciones, asambleas, y que promovemos nosotros. Cuando una vez que se firma ese convenio, el convenio afecta a todos los trabajadores de la provincia, a todos, aquellos que están afiliados a nuestros sindicatos, a la Unión General de Trabajadores, y a los que no están afiliados a ningún sindicato. Claro, eso es una injusticia tal porque, hombre, a mí me duele cuando nos tiran por tierra y nos machacan y demás. Yo veo pocos trabajadores que digan, oiga, yo no quiero este convenio que lo ha firmado la UGT. A mí me aplica a usted las condiciones del Estatuto de los Trabajadores o Salario Mínimo Interprofesional, o yo no me aplique esta subida del 2% porque la ha firmado un sindicato de clase. Eso no lo hace absolutamente nadie. Se benefician todos. Además, de una manera, en muchos casos, desleal. ¿Por qué? Porque tampoco participan en hacer una negociación fuerte y en hacer que los que están sentados en la mesa, que son delegados de la hostelería, de la industria o de cualquier otro sector, tengan capacidad de negociación con el empresario, que siempre es la parte fuerte en las negociaciones, en la inmensa mayoría. En la inmensa mayoría. En la parte que tiene el poder económico y la capacidad de, oye, subir o no subir. Y aunque las cosas les vayan bien, luego, cuando se sientan en una mesa negociadora, no hay empresa que te diga que ganes dinero. Todas pierden. Todas. Ahora que me habla también de la labor que hace el sindicato y que abre una puerta a la clave más interna, ¿qué están haciendo ustedes para recolocarse, para resituarse en la sociedad? Porque es verdad que después de la crisis han salido ustedes también, y de casos como los ERES, los cursos de formación, la imagen de los sindicatos ha salido bastante deteriorada. ¿Qué están haciendo ustedes para resituarse y para intentar volver a gozar de la confianza de la sociedad? Que no sé si sienten, si perciben que la han perdido en parte. Bueno, yo discrepo. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores, yo antes de venir a esta reunión estaba hablando, me han llamado por teléfono un compañero que tenía problemas y que no era afiliado, que se iba a afiliar a mi sindicato. Bueno, el trabajador cuando tiene problemas sigue acudiendo a los sindicatos de clase. Es cierto que llevamos muchos años de desprestigio, de campañas mediáticas y de errores que también se han cometido. Ojo, y todavía hay por depurar, pero las sentencias nos están dando la razón. En la práctica mayoría de los casos, debemos a ver cuando termine todo, qué es lo que hay también de verdad y qué es lo que hay de campaña mediática. Pero nosotros no hemos perdido la confianza de los trabajadores. Sí que es verdad que en los años de crisis la crisis nos ha golpeado nosotros también drásticamente. ¿Drásticamente por qué? Porque nosotros nos nutrimos de los trabajadores y los trabajadores pierden su empleo, pues también pierden o tienen que ajustar sus presupuestos y en muchos casos la cuota al sindicato, lo que de alguna manera ahorran. Y aparte también un trabajador desempleado paga muchísimo menos que un trabajador que tiene su trabajo. Nosotros en estos años de crisis hemos tomado la decisión de adelgazar nuestra estructura por lo que es por arriba. Hemos reducido de seis federaciones que había a tres federaciones, solamente tenemos tres federaciones que aglutinan luego a los sectores, en los que se le da una importancia vital a los sectores, de manera que tengan un protagonismo importante y crucial en nuestra organización y esa nueva estructura tenga un menor coste por arriba y tenga más recursos por abajo que es donde están las secciones sindicales, que es la base del sindicato. Es verdad que tenemos mucho por hacer, están surgiendo actividades nuevas que nos desbordan. Estamos ahora que ha habido también la huelga del taxi, el tema de las economías colaborativas, el trabajo en casa, bueno, son cuestiones que son complejas y son situaciones laborales distintas a lo que conocíamos hasta ahora. El tema de Uber, de Líbero, estos que reparten comida, que al final son falsos autónomos, porque no olvidemos que son trabajadores a los que se les obliga a hacerse autónomos, pero no tienen ninguna autonomía, no tienen ni siquiera el material necesario para hacer su trabajo, ni tampoco deciden cuándo o a dónde van, sino van donde les marca la determinada plataforma. El tema de la ayuda a domicilio es una asignatura pendiente, el dignificar ese trabajo, remunerarlo dignamente, y estamos en unas circunstancias complicadísimas en que se ven estas trabajadoras que llegan a un domicilio en el que tienen que estar allí una o dos horas atendiendo a alguien con dificultades, en algunos sitios sin medios, en algunos casos enfermedades infecciosas, y estamos hablando que el centro de trabajo es un domicilio particular en el que la inspección de trabajo no puede acceder, ni hay nadie que pueda fiscalizar cuáles son las condiciones de trabajo, salvo un asistente social. Entonces, son circunstancias nuevas en las que, bueno, nosotros de cara a la economía colaborativa ya están en un nuevo tipo de actividades, hemos abierto una página web en la que se pueden hacer consultas porque tienen muchísimas dudas y no saben a dónde acudir este tipo de trabajadores de estas plataformas, y estamos viendo cómo nos adaptamos al mercado laboral, no nos queda otra que adaptarnos o morir, y usar las nuevas tecnologías para comunicarnos, que es la gran deficiencia que tiene bajo mi punto de vista el sindicato es no saber vender, o no haber sabido vender durante todos estos años lo bueno que ha hecho, que al final, aunque algunos intenten porque quieran acabar con nosotros, ponernos de malo de la película, de culpables, de todo, pero nosotros no hemos sabido vender lo bueno que hacemos, que lo hacemos para todos los trabajadores, no hay un solo trabajador, o raro es, vamos, yo creo que ninguno, en el que las condiciones laborales que se le apliquen, salariales y laborales en general, no hayan estado negociadas por un compañero de la Unión General de Trabajadores. Las nuevas tecnologías también para conectar con la gente joven, porque la percepción que se tiene de fuera es que es verdad que en los sindicatos y en el seno de los sindicatos hay gente de una edad media que ya va siendo bastante alta, pero la juventud no se está incorporando. ¿Es esto cierto? ¿Cree que a la juventud no le llega el mensaje del sindicato que no ha vivido quizás épocas tan difíciles como para aprender a valorar los sindicatos? Mira, yo he sido joven y yo he estado en la universidad y yo he participado en multitud de protestas, porque también, bueno, pues en la época, pues los... Pero yo desconocía absolutamente, y te lo dice el secretario general de la UGT, absolutamente desconocía el trabajo que hacían los sindicatos. Desconocía. Tienen otras inquietudes, o que yo tenía otras inquietudes. ¿Qué ocurre? Que, bueno, me incorporo al mercado laboral y me encuentro con la cruda realidad. Es que uno no sabe las reglas del juego del mercado laboral. ¿Y de quién tiras? Este compañero que me ha llamado por teléfono antes del programa, dice, no, es que yo le he preguntado al gestor de la empresa y me ha dicho que no, que yo elija seguir siendo eventual en lugar de convertir mi contrato a fijo o discontinuo, que es mejor. Y digo, bueno, ¿y tú te lo crees? Es que no tengo indemnización. Y digo, pero tú tienes que mirar a largo plazo, hombre. El fijo o discontinuo cotiza un día y medio por día de trabajado, la indemnización no te la tienes, la indemnización del contrato eventual no la tienes ahora, la tendrás en el caso de que se ha despedido, Dios no lo quiera. Pero, bueno, entonces, ¿a quién le preguntas? ¿A quién le preguntas? ¿Al que es parte y tiene interés en la relación laboral? Tiene que haber alguien al que tú confíes y en el que puedas preguntar. Y ahí es donde, al final, la gente termina llamándonos a nosotros. Bueno, ¿por qué? Porque normalmente si tú vas al de recursos humanos es parte de la relación laboral y tiene un interés en el que, bueno, normalmente hay de todo, pero que, bueno, normalmente siempre barren para casa, ¿por qué? Pues para la empresa. Y si a lo mejor te corresponden dos días de permiso, pues a lo mejor te dan uno o ninguno. Pero, ¿ocurre también ese tipo de consultas con gente joven, con gente que se está incorporando ahora al mercado laboral? Sí, nosotros, bueno, yo recuerdo, empresas, por ejemplo, que su patrimonio o que sus trabajadores, Decathlon. Decathlon, nosotros hicimos elecciones sindicales, sacamos mayoría, y con toda la empresa en contra. La empresa tiene una estrategia de promover los sindicatos, un sindicato independiente, además diciéndole a los jóvenes hoy que es que los sindicatos son cosas del pasado, son cosas raras y no sirven para nada. Pero claro, sindicato independiente que automáticamente lo que significa que es dependiente de la empresa, promovido por la empresa y asesorado por la empresa. ¿Para qué? Para negociar la empresa las condiciones laborales de estos trabajadores consigo mismas y están en unas condiciones mucho, con una serie de, un volumen de horas complementarias que solamente las trabajan si el empresario te llama, con lo cual estás en manos del empresario, si quieres tener un salario que te permita vivir a final de mes y, bueno, normalmente son estudiantes que lo utilizan para sacarse un dinero, pero que hay muchos compañeros que echan luego allí una gran parte de su vida laboral. Pero, bueno, te quiero decir con esto, que es verdad, nosotros tenemos una asignatura pendiente que es también ir a la escuela, a la universidad, a contar lo que hacemos, que la gente cuando salga de la universidad lo sepa que están ahí, que sepan, a mí me ha ocurrido de estar en la sede y de llegarme a alguien con un currículum, era un emigrante que se había vuelto a su país y venía aquí. ¿Por qué? Porque en otros países el sindicato es el que le busca el trabajo y no conciden no estar afiliado a un sindicato, todos los trabajadores están afiliados a un sindicato. Aquí tenemos muy baja afiliación, por eso que te decía antes. ¿Por qué? Porque el trabajador se beneficia de nuestro trabajo, esté o no esté afiliado, esté o no esté pagando la cuota todos los meses. Y eso hace, pues, que, oiga, si a mí me lo dan de gratis, yo para qué me voy a señalar con la empresa. Le quería preguntar también, ya muy brevemente, porque nos quedan unos minutos para terminar, pero lo quiero poner sobre la mesa varias cuestiones. La siniestralidad laboral ha sido un año negro para la provincia de Cádiz en este aspecto. ¿Es tan cruda la situación como reflejan los datos de este año o es más bien un espejismo por determinados accidentes que ha habido que tienen bastantes víctimas, como por ejemplo el del hotel Eforfán de Tarifa? Sí, lamentable accidente que hace que también las cifras de siniestralidad, sobre todo de mortalidad, bueno, son súper negativas en nuestra provincia. No podemos decir que es debido a la mala suerte, son cuestiones que no se deberían de permitir en el siglo XXI y es fruto de lo que nosotros venimos diciendo, que dentro de los derechos laborales que la crisis ha llevado por delante, la seguridad en el trabajo ha dejado, o ha sido una de las cuestiones golpeadas durante estos años de crisis. Le voy a poner varios temas sobre la mesa, como le decía antes. El caso de los 10 en Puerto Real, no sé si lo recuerda, fueron juzgados y el juicio concluyó este año, hace unos meses, 10 jóvenes de Puerto Real que se unieron a las protestas de Astilleros, cometieron varios destrozos y, bueno, finalmente se les pedía pena de prisión, pero finalmente han sido condenados al pago de una multa. Ha sido el comité de empresa de Astilleros de Puerto Real el que finalmente ha sufragado los gastos de la condena, la multa que se les ha impuesto a estas personas por destrozos, por actos vandálicos. ¿Le parece sensato que un comité de empresa pague este tipo de multas? En ese caso concreto. Bueno, yo en ese caso concreto lo que no me parece sensato es que a estos, y ojo, condenando los actos vandálicos con carácter general, pero que a estos 10 de Puerto Real, como tú decías, los metan dos meses en la cárcel de manera indefinida, intentando dar un escarmiento, que es lo que se ha intentado hacer con ellos, han servido de estilos expiatorios, y el comité de empresa, bueno, toma la decisión de sufragar estos gastos. Ya os digo, es lo que no me parece justo, ¿no? Después de lo que hemos visto en nuestro país, cómo se han paseado y siguen algunos todavía, como Urdangarí y algunos de estos, Blesa y demás, que, bueno, tristemente fallecido, pero se han visto, han salido libres y paseándose de los juzgados, aquí los meten en la cárcel y, bueno, ya luego hablaremos, dos meses, ¿no? Y al final ha quedado una pequeña multa y, bueno, y un reconocimiento de unos hechos que no se deberían de haber producido, pero bueno, ahí está, ¿no? Las distintas varas de medir que tienen los jueces en algunos casos. Ya, girando un poco al ámbito político, ha sorprendido en parte de los sectores asociativos de la Bahía de Cádiz la posición de los sindicatos respecto a las aletas, el apoyo al proyecto original, al clásico, al que ahora quieren relanzar junto ahí el Gobierno, de nudo logístico en las aletas, en vez de apoyar al otro que han presentado distintas asociaciones, colectivos ecologistas y que apoya al equipo de gobierno de Puerto Real y de Cádiz, de un proyecto más sostenible, de un perfil algo más bajo, de distintas explotaciones en la zona de las aletas. ¿Cuál es la posición de UGT respecto a las aletas? Y si creen en el proyecto de nudo logístico, ¿por qué cree que es interesante después de varios años que se lleva hablando de las aletas? Que apoya el alcalde de Puerto Real, no el pleno del Ayuntamiento de Puerto Real. Efectivamente. Desoyendo a la mayoría de sus ciudadanos, pues, inician legítimamente proponer un proyecto. Yo te explico, y yo creo que aquí se han cometido errores por parte de muchos, principalmente, creo que por parte de los abogados del Estado, que no han sabido rehacer un proyecto de manera que ha sido tumbado sistemáticamente por el Tribunal Supremo. Pero también no se ha sabido vender qué es lo que es el Parque de las Aletas. No se ha sabido vender el Parque de las Aletas por una sencilla razón, es que alcaldes de otras localidades decían, no, que me lo traigan aquí, en realidad de mi pueblo, ya en Chiclana hay espacio para hacer esto. Es que no es un polígono industrial al uso, es que no tiene sentido decir, oye, vamos a hacer un polígono más, si hay polígonos que están sin ocupar, muy cercanos en el puerto. No, pero es la circunstancia, no es un polígono industrial al uso. Estamos hablando de que ahora mismo quedan 150.000 metros que no tienen ningún tipo de problema para empezar a construirse allí. Y nosotros lo que decimos desde la Unión General de Trabajadores, y este proyecto era ilusionante porque realmente podía ser un revulsivo para la creación de empleo en la provincia. Que no lo va a ser el poner allí, pues, en unos terrenos que están desecados y demás, pues poner un vivero de marisco, una piscifactoría, que ya tenemos en nuestra provincia y que tenemos muchísimas posibilidades de hacerlo. En los toruños ya lo hay, de algas y demás, en Chiclana, en todos sitios. Si no estamos hablando de que no hay otro sitio como ese, en el que haya un transporte, que pase por allí el transporte ferroviario, la autopista, que tenga conexión ferroviaria directamente con el Bajo de las Cabezuelas, es decir, con el puerto de Cádiz, y que tenga a 40 kilómetros el aeropuerto de Jerez. Si no aprovechamos como provincia esa zona para hacer allí un nudo logístico, estamos hablando tecnológico y logístico, y nosotros vamos más allá, la Unión General de Trabajadores seguimos insistiendo que no se debe de quedar ahí, sino que debe de hacerse una gran zona franca. ¿Un empresario qué es lo que quiere para venir a ubicarse? Un empresario está y dice, voy a poner una fábrica, ¿dónde la pongo? Primero que necesita es estabilidad jurídica, y ahí está en Cataluña, como se han ido las empresas en el momento que no ha habido estabilidad jurídica y política. Aquí viene alguien a instalarse una empresa y dice, bueno, me voy a instalar ahí el polígono y tal, y ahí hay seis administraciones distintas, con distintos colores, pero para aburrir. Y dice, bueno, ¿yo con quién tengo que hablar? Con el ayuntamiento que está dirigido por Podemos, con la zona franca, con la autoridad portuaria, con la Junta de Andalucía, el parque tecnológico, con el gobierno central, vamos a ver, vamos a ser sensatos, vamos a poner las cosas fáciles. Nosotros lo que decimos es que se haga una gran zona franca, que llegue hasta el parque tecnológico de las aletas, que además facilite eso. Un empresario quiere esa estabilidad jurídica, que tenga facilidad para que le entren sus materias primas y que tenga facilidad para que salgan sus productos. Todo eso se da ahí, pero eso se da ahí no se da en Chiclana. En Chiclana no hay puertos, no hay ferrocarril, no hay autopista, claro, se da ahí. ¿Qué ocurre? Están todos, están los 150.000 metros comprados, expropiados, comprados, pagados por la Junta, están 100 millones de euros ahí. Y lo tenemos durante años y años con las necesidades de empleo que tiene nuestra provincia, sin ponerlos a trabajar. Por Dios, vamos a cambiar el sistema, vamos a ponernos todos de acuerdo, que es lo difícil, que es el gran hándicap de nuestra provincia, es que no nos ponemos de acuerdo, si tú dices blanco, yo tengo que decir negro porque soy de otro partido político. Y vamos a ponerle, a facilitarle las cosas al empresario. Eso unido a que las empresas que están ubicadas en la zona franca, que se ha dedicado estos últimos años a comprar polígonos industriales, a rescatar, cambiaron su razón social y, bueno, su objetivo social, y se destinaron a rescatar polígonos en Barbate, aquí, dependiendo de los ayuntamientos. Bueno, vamos a, que se dedica a lo que tiene que hacer y facilitar a las empresas que, además, tienen ciertos beneficios fiscales, el IVA y de tal, que harían atractivo que las empresas vinieran a ubicarse en nuestra provincia, que tiene una posición geoestratégica que durante siglos la ha sabido ver todo el mundo y nosotros parece que no. Que la ven los americanos y por eso tienen una base en nuestra provincia, que la ven los ingleses, que tienen una colonia, que tiene WhatsApp, que tienen una colonia aquí al lado, al lado nuestra, y que no la sueltan ni a tiro. Y nosotros no la sabemos ver y no sabemos utilizar esas potencialidades que tiene. Un ayuntamiento que diga, no, 150.000 metros cuadrados de empresas tecnológicas que se van a ubicar, en las que van a tener todo esto que yo te he dicho, y dice, no, no, yo prefiero poner una piscifactoría, prefiero poner, o un esto de marisco, que dice, bueno, que tienes otras más para allá, y ojo, con todos los respetos, que yo soy el primero que defiendo las zonas verdes, los parques naturales, de los que tenemos, y que además es un patrimonio inestimable nuestro, pero que tenemos que saber conjugar una cosa con otra. Y este proyecto debe de también mirar por el medio ambiente, y no tiene que ser un proyecto porque destruya nada, no tiene por qué serlo. Pero es verdad que si solamente vemos una parte, bueno, pues yo creo que perderíamos una oportunidad para la provincia de que realmente cambie la cifra y la tendencia del paro en nuestra provincia y que creemos empleo de calidad. Pues estamos hablando de empleo industrial, de empresas tecnológicas, en las que precisamente son donde se generan los salarios y el valor añadido de los productos. Ahí es nada, bueno, pues con esas expectativas de Francisco Andreu en el proyecto de las aletas, vamos a terminar este punto de vista. Francisco Andreu, secretario provincial de UGT, muchísimas gracias por aceptar la invitación del programa. Muchísimas gracias a todos y a vosotros por invitarme. Y aquí lo dejamos ya en punto de vista en 8 Televisión Cádiz. El próximo jueves nos vemos y nos escuchamos aquí en 8 Televisión analizando el presente y el futuro de la provincia de Cádiz con otro personaje de relevancia en el ámbito político y económico de la provincia de Cádiz. Aquí en 8 Televisión, buenas noches. 8 8 8